Esto es el exilio Si acaso ya estás forjando Prende la carnal que me estoy desesperando Pásala ya, que quiero yo fumar Jalar, tocar, hasta el amanecer Para ponerme todo loco Y bombo como lo hicimos ayer A ver, a ver ¿Quién quiere un tanque? ¿Quién quiere un jale? Rólale mi brother para que entremos en canse Clica callejera, que forma pura yesca Con pura hierba Aquí se va de un sillón Viendo hacia la calle La vida pasa por mis ojos Y a la pipa jale y jale Pensando como la vida se termina Unos mueren, otros nacen Y yo fumando de la fina Andale loco, pásame leño Prendele fuego, que yo quiero yo volar Pasan los tiempos, yo no me paro Sigo luchando para poder progresar Ya pasaron varios años Peleando en contra del sistema Compañía, discográfica, no pelaban lo que hacía Un pinche vago más, con sueños de grandeza Solo me levanté y voy cortando las cabezas Pásame la hierba, para celebrar Con mi gente, todos los vagos, todos los guay Nos vamos a fumar No hombre jefa, yo no fumo Lo que pasa es que me echaron el lujo jefa La 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 Que espera el vato loco Vamos, prende la hierba Si aquí se encuentra toda mi clica La que respalde y que me rodea Que espera el vato loco Vamos, prende la hierba Si aquí se encuentra toda mi clica La que respalde y que me rodea El mundo me da vueltas La mente se me eleva Son los pinches efectos De fumar tanta hierba Los ojos se me nublan Empiezo a ver las cosas diferente Salgo de este mundo O entro al mío de repente Atas y bufones Le dan un toque sin igual Se para el tiempo dándole tranquilidad La cofradía ahora está completa Pero estoy consciente que mi mundo es de fantasía No existe el dolor Tampoco existe muerte Las violaciones Armas de fuego Vienen siendo de juguete Pasan los días Y mis pies caminan en la luna Mientras en la tierra lloran Gritan por ayuda La 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 ¡Gracias!